¡Está bien! ¡Y hay que asistir, Rosa! ¡Ven, vamos a la aire! ¡Vamos a la aire! ¡Ven, vamos a la aire! ¡Ven, vamos a la aire! Me dejaste, jugando a quererte 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 Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredar otros brazos Me llené el perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y me dejó, me enseñó la palabra Y me prende hasta la última partida Escucho los tantos pasos de la carta Y yo tengo las islas que tenía Ay, 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 ay... Afortunadamente Me quemó nuevamente Y ya estoy naciendo En tu rey del corazón Ay, 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 no llores Ay, 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 yo me muerto malamente Me muerto malamente Y yo seré por siempre tu razón Ay, 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 ay Yo cumplí mi sento a mala penitencia Y con llanto ya con pecado Yo también he perdido a perdonarte Y no olvido lo mucho que he enamado Volveremos a cantar a su hijo, volveremos a lo más pasado Pero nunca, 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 nunca olvidé que yo sé dónde estuve a ver ganado Ay, 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 no lo voy a ver Fortunadamente te tengo en la mente y seré consciente tu rey y corazón